En entrevista, el secretario estatal de Educación, Eduardo Patrona Sueta, dio a conocer que el programa de mantenimiento de escuelas que lleva a cabo el gobierno estatal ya ha sido puesto en funcionamiento. Patrona Sueta informó que en el estado se tienen más de 1.700 escuelas públicas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, y en la medida de las posibilidades económicas se estará atendiendo a sus necesidades de mantenimiento. Indicó que para empezar hay en función ya un programa de pintura y mejoramiento de la imagen institucional de las escuelas, en las que todos los planteles están incluidos, a lo que adicionó que en el momento que se entre con este programa también se irán revisando los temas de baños, cancelería, las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de los planteles. Hay que ver desde la perspectiva que todas las escuelas requieren de una atención permanente, de un programa de mantenimiento para evitar tener que llegar a rehabilitaciones. Yo creo que el mantenimiento preventivo nos va a permitir a las autoridades estatales tener una infraestructura mejor conservada, que esté en las condiciones más óptimas para poder desarrollar el trabajo académico por parte de los maestros y que los alumnos tengan un espacio más confortable donde estudiar. Por lo que toca al tema del seguro escolar, Eduardo Patrona Sueta informó que están por iniciar el proceso de licitación del seguro de estudiantes para caso de accidentes, pues se requería ya tener cerrada la matrícula del ciclo escolar 2012-2013 y que tiene dentro de su cobertura el de fallecimiento o pérdida de algún miembro. El principal objetivo de este seguro, manifestó el funcionario, es atender a los alumnos que sufrieran accidentes en los trayectos de transporte de la escuela a la casa, en caso de accidentes dentro de los planteles y también en la participación de actividades convocadas por autoridades escolares fuera de los planteles. Hasta la fecha, indicó Patrona Sueta los casos de accidentes que se han generado en todo el estado y que ascienden a 10 han sido debidamente atendidos y cuando el sector público no ha tenido la capacidad de atender las emergencias, se ha pagado la atención médica privada. Finalmente informó que el monto del seguro escolar que cubre a todos los alumnos de educación pública del estado es del orden de los 6.5 millones de pesos, cantidad que dijo ya ha sido dispuesta por el gobierno del estado.